¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Espero que paséis un estupendo domingo. Muchísimas gracias a todos los que se estáis acercando para saber la última hora por mi canal de Kate Middleton. Bueno, Harry vuelve, no vuelve. Ayer saqué una noticia impactante sobre Lady Di, os recomiendo que la veáis. Eso fue en el canal Infoinfluencers, en el cual parece ser que fue devastador enterarse justo horas antes de que se iba a casar de que no la amaba el rey Carlos III, con lo cual entendimos muchas de aquellas imágenes en la boda en la cual ella más o menos se sintió un poco forzada, obligada a casarse, a sabiendas de que no la amaba. Bueno, mi gente, vamos con esta noticia ahora. Eso sí, comenzamos. Y es que, como os decía, Kate Middleton está, bueno, recuperándose en teoría de una operación abdominal en la cual no se sabe mucho más de lo que se ha dicho. Englobaron operación abdominal a lo que le sucediera, que realmente no sabemos el motivo por el cual se lo han hecho. Hay muchas especulaciones, me fío más, evidentemente, de medios digitales ingleses y sobre todo cuando están en boca de algunos expertos, pero sí que es cierto que Kate Middleton tiene una hermana que, al hacer ciertas cosas, pues más o menos nos da la tranquilidad de que es verdad que pueda que esté bien. El hecho de que la hermana, pues, esté de vacaciones, esté disfrutando, nos da a entender que, si está tranquila, porque mira, si es el hermano o no, el hermano sabemos que ha ido una vez al hospital, ha cumplido y ya hasta el año que viene, como aquel que dice, hasta año nuevo, ya nos veremos, ¿no?, de nuevo. Pero, en este caso, Pipa Middleton, la hermana no. La hermana ha demostrado que la quiere muchísimo, tanto ella como su madre, y que han estado junto a ella en todo este tiempo, hasta que abandonaron a Delaida Cottage y se fueron, digamos, a Sandringham. ¿Y la hermana qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho lo siguiente. Se ha ido de vacaciones, con lo cual entendemos que es una buena noticia por parte de Kate Middleton. El hecho de que ella se vaya de vacaciones porque, bueno, estará mejor, ¿no?, si no, no se hubiera ido. Evidentemente, además, se ha ido lejísimo, con lo cual, eso nos da la tranquilidad de que seguramente algo vaya bien. Bueno, como dice aquí Vanitatis el Confidencial, la hermana de Kate Middleton da señales de tranquilidad, playa diversión y su colección de bikinis. Feliz y relajada, Pipa Middleton continúa disfrutando de unas vacaciones familiares y luciendo diseños veraniegos valorados en más de mil euros, ojito. Bueno, este señor que tenéis aquí a la izquierda es James Middleton, el hermano, el hermano pequeño de Kate, en el cual, ya os he dicho, es extraño porque ha ido para cumplir, fue al hospital una vez tan solo y no ha vuelto a ir a verla, en teoría, ¿eh? Yo, por los medios digitales que manejamos, The Sun, The Mirror, en fin, etcétera, y parece ser que se fue a la nieve con su bebé. Bueno, y su esposa y sus perros. El hecho de que Pipa Middleton, hermana de Kate Middleton, decidiera hace casi dos semanas disfrutar de unas vacaciones en el Caribe, por eso os lo digo, ¿eh? Es que fue hace ya dos semanas y en el Caribe, fue cuando todavía estaba en Adelaida Cottage. Entonces, junto a su marido y sus hijos, ha sido interpretado por muchos analistas de la realeza como una buena señal que indica que la recuperación de la princesa legal es positiva. Aunque yo me pregunto, quizás esto lo haya hecho como estrategia y le haya dicho, oye, hermana, te voy a pagar un viajito, te vas para allá, y es una forma de calmar un poco las aguas, de, oye, si a ti te venden vacaciones, es que yo estoy bien, ¿no? Entonces, vete unos días y, bueno, a lo mejor ya se quedan más tranquilos y dejan de hablar de mí, ¿no? Eso no va a ser así. Yo creo que hasta que no la veamos físicamente, saludando, bien, hablando, lo que sea, me da a mí la sensación de que vamos a seguir con la mosca detrás de la oreja, de que hay algo peor o grave, o vete tú a saber. Bueno, la esposa del príncipe Guillermo continúa de baja desde su operación por un problema abdominal. El apoyo de su familia está siendo fundamental para ella, por eso la decisión de su hermana de viajar tantos días seguidos lejos de ella hace pensar a muchos que todo alrededor de Kate está controlado. Es lógico, ¿no? Yo entiendo, yo entiendo, si esto no es una estrategia me refiero, como es mi teoría, que podría, es una teoría, no es que yo piense eso, pero bueno, puede ser una teoría. Yo creo que si está de vacaciones la hermana hace dos semanas es porque está relativamente tranquila con que no le va a pasar algo a la hermana y va a tener que ir al Reino Unido a ver a Kate desde el Caribe, ¿no? Me imagino que cuando se va tan lejos es porque sabe que está bien atendida y sabe que no va a haber complicaciones y que ya lo peor ha pasado. Esa sí que es verdad que es un poco una pequeña tranquilidad. Bueno, Pipa lleva varios días mostrándose feliz y relajada en San Bartolomé, donde sus suegros tienen uno de los resorts más exclusivos del mundo, el Eden Rock. En la playa, la cuñada del príncipe Guillermo ha protagonizado varios momentos junto a su marido, James Matthews y sus hijos con los que se ha visto compartiendo risas, juegos y baños en el mar. Fijaros que Pipa Middleton, cuando se estaban cargando de Kate Middleton, que por lo visto también tiene tres hijos, bueno, tenía allí una guardería porque se juntaron con los primos, los hijos, los príncipes George, Charlotte y Luis y aquello, imaginaos, ¿no? Seis niños revolucionados, o sea que pongo en valor precisamente lo que ha hecho Pipa Middleton en comparación con el hermano James. Bueno, además Pipa ha hecho toda una exhibición de moda veraniega luciendo varios bikinis por valor de más de 1.000 euros, con los que ha presumido de atlética figura. Tal y como detalla Daily Mail, dos de ellos pertenecen a la marca de trajes de baño de lujo Vicks. Una es el modelo Paula, en color blanco, valorado en 100 euros y que presentaba el detalle del nudo hecho a mano, característico de la marca entrelazado con cuentas de oro de 24 kilates. Ojito, ¿eh? Un bikini, que no estamos hablando de un chaleco, de un pantalón, no, no, de un bikini que tiene incluso oro, o sea, increíble. Otro es el diseño más icónico de Vicks, hasta la fecha el estilo VIA valorado en 227 euros. Yo creo que con 227 euros, cuántos bikinis, muchas de las que no os estáis viendo, cuántos podríais comprar y además buen éxito, ahora estamos hablando, ¿eh? Y que Pipa lució en verde esmeralda, se trata de un modelo que adoran famosas como Salma Hayek, Colin Rooney y Kim Kardashian, incluso Kate Middleton, lo lució en 2013. El favorecedor top del cuello Halter está confeccionado con la famosa licra brasileña de la marca y adornado con tubos chapados en oro de 24 kilates. Yo lo de los famosos y lo de los ricos no llego a entender qué necesidad hay de poner oro. Sí, es que el oro vale más y así vale más el bikini, qué necesidad hay de poner oro a un traje de baño. La verdad que flipo. Oye, que yo respeto cada uno que haga lo que quiera, pero sí que es cierto que, bueno, que me llama la atención, ¿no? Bueno, fundada por Paula Hermann y en 2000, VIX con sede en Estados Unidos ha conseguido un público leal que cuenta entre sus fans con famosas como Kate Hudson, Isabel Gowler, Candice, Sweet One Pool y Giselle Bunchet. Bueno, hay otros dos diseños que dicen que valen 270 euros y, bueno, ahí estarían los modelos, ¿vale? Aquí hay otro modelo, en fin. Bueno, la cuestión, pues bueno, básicamente que hay un poco más de relajación, un poco más en cuanto a lo que es la expectativa con respecto a Kate Middleton por el hecho de haber visto a la hermana de vacaciones. Pues bueno, sí que es verdad que si está de vacaciones y además a muchísimos miles de kilómetros es porque seguramente en el Caribe, estamos hablando, desde el Reino Unido hay un montón de kilómetros, tienes que ir en avión sí o sí o en barco, con lo cual puedes imaginar o no, entendemos que la cosa está más tranquila. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.